¿Qué es el arte contemporáneo? ¿Qué es el arte contemporáneo? Formo parte del comité directivo de Reina Sofía, asesoro a la Teix Modre, asesorado al MoMA, asesorado al Metropolitan, asesorado al Pompidou, he dirigido bienales como la Bienal de Venecia o asesorado a Documenta de Kassel y he dirigido la Bienal de San Pablo, la de Curitiba, la del Caribe, la de Cuenca en Ecuador, la de Guangzhou, la de Shanghai, es decir, que he trabajado en esos ámbitos. He hecho 553 posiciones de arte contemporáneo de artistas de muy distinto tipo, desde grandes muestras de artistas consagrados como Picasso, del que he preparado un gran proyecto para el Museo Picasso de París y la Guardia Nacional del Arte Moderno de Roma de los últimos 20 años de Picasso, o también muestras de Joan Miró, de Dalí, de Tapies, de pintores también clásicos como Goya, Patinir, El Bosco. He trabajado, por tanto, desde el arte clásico al arte contemporáneo, pero como digo, mi perspectiva es claramente la del arte contemporáneo. He traído algunas referencias bibliográficas de por dónde está el debate en la cuestión de lo que se llama el giro educacional o el giro educativo en las prácticas curatoriales contemporáneas que mostraré al terminar la sesión, pero en realidad lo que quiero hacer es dar una perspectiva sobre de qué hablamos cuando hablamos de arte contemporáneo, que no tiene por qué corresponder necesariamente con cuestiones como las didácticas escolares infantiles o con los planes pedagógicos o con la creatividad en general, ni tampoco con la teoría estética, sino que tiene que ver con cuál es el marco y cuál es el espacio en el que se despliega en múltiples ámbitos sociales, ideológicos, económicos, de mercado, de institucionalidad, de coleccionismo, eso que llamamos arte contemporáneo, estando como estamos existiendo a un momento de gran expansión de los museos de arte contemporáneo en el mundo, basta pensar en ciudades como Málaga, que tienen actualmente una gran cantidad de museos desde el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga al Pompidou que ha abierto sede en Málaga, a los museos rusos, al desembarco también de esos mismos museos, el Louvre, el Pompidou, el Armitage, por ejemplo, en Abu Dhabi, o también esas grandes corporaciones museísticas como es la empresa global del Guggenheim, que se extendió por el mundo y que tuvo un gran emplazamiento en España, con lo que se llama el efecto Guggenheim en Bilbao, con el edificio famoso de Frankieri, que están ahora mismo celebrando los años de su constitución. Lo he titulado Aún aprendo, como veremos es una imagen que sacaré, pero en realidad la temática es esta de los paradigmas y las paradojas del arte contemporáneo, que es el tema que más me interesa, que es el de saber qué es lo contemporáneo del arte contemporáneo, es decir, de qué somos exactamente contemporáneos y en qué tiempo nos ha tocado vivir y cuáles son sus matices, sus posibilidades, sus expectativas, sus situaciones sintomáticas, pero también las posibilidades transgresivas, utópicas o de construcción de otro modelo de sociedad o de otras prácticas artísticas. Entendiendo que se trata, como voy a proponer hoy, de un proceso eminentemente reflexivo. He puesto como primera imagen una obra del artista mallorquín Bernardi Roche, que es un proyecto que hicimos el año pasado en la Sala Alcalá 31 de Madrid, que está ahora expuesto en la Bienal de Argentina, en el Centro Cultural Recoleta en Buenos Aires, y es un gran neón, es un neón que tiene casi 30 metros de extensión, que dice «cuidado con la cabeza». Y este neón que dice «cuidado con la cabeza» fue una frase que nos encontramos entrando a un parking cerca de las Cibeles, entonces vimos así una viga baja y que ponía «cuidado con la cabeza» y nos dimos cuenta que uno de los temas fundamentales es tener cuidado con la cabeza. Decía Pascal que los mayores problemas del hombre surgen porque no somos capaces de estar tranquilos en una habitación y esa habitación es nuestra propia cabeza. Por tanto, vamos a meternos en esta tarde, en esta charla rápida, en la cabeza del arte contemporáneo o en algunos de los pensamientos centrales de esta modulación que es la de el arte contemporáneo, como digo, de la mano de una obra de Francisco de Goya, que es una obra que se titula «A un aprendo». Bueno, si quiere reaccionar el ordenador que está como bloqueado. Y esta obra de Francisco de Goya es un grabado del final, esta que estamos viendo de sus días, en el que se autorretrata como un ancianito apoyado en estos dos bastones, en estas dos muletas y escribe todavía esa frase de «Él aún aprendo». Bueno, en realidad esta es una divisa de los artistas, de los pensadores, de los creadores, de los maestros, que es que tenemos constantemente que estar aprendiendo, porque en realidad el mecanismo central del conocimiento es la curiosidad. De hecho, ese mecanismo de la curiosidad, como mecanismo del aprendizaje y del aprendizaje mimético, pero también del aprendizaje reflexivo filosófico, se encuentra en la primera frase del gran texto de Aristóteles, la metafísica. Todos los hombres tienden por naturaleza al saber y el mecanismo central del conocimiento es la curiosidad. Esa dimensión de la curiosidad y del «Aún aprendo» es lo que me gustaría proponeros hoy, que estuviéramos analizando y principalmente analizándolo en esta dimensión de «Aún aprendo» que tiene que ver principalmente con qué es hoy proponerse como un pintor o proponerse como un artista contemporáneo. Uno de los textos más importantes de pedagogías artísticas contemporáneas es el texto del filósofo y profesor de estética francés Jacques Ranciard, que tengo aquí en mi mano, que se titula «El maestro ignorante», y de hecho el libro «El maestro ignorante» es la base de las pedagogías artísticas o de los planes de proyectos públicos que se despliegan en gran parte de los museos internacionales y, por ejemplo, es el que se desplegó en el MACBA y también el que se despliega actualmente en el Museo Nacional Centro de Arte de Reina Sofía. Es una investigación sobre un profesor, Jacotot, que enseñó a hablar francés sin saber francés, que enseñó a tocar piano sin saber piano, que enseñó a pintar sin saber pintar y que habla de la necesidad de hacer una pedagogía que no sea vertical y descendente, que no trate al otro como el saber del esclavo, a la manera platónica, sino que, en realidad, trate de ir aprendiendo en un proceso conjunto que surge desde la ignorancia o desde el deseo de llegar a un conocimiento mutuo. En este caso, en el libro de Ranciard, Jacotot decía que él también era un pintor y que todo creador y todo profesor tiene que entenderse a sí mismo como un profesor de pintura. Frente a esa idea de que la pintura surgiera de una forma espontánea como ejercicio de libertad, tendríamos que estar bastante prevenidos y, sobre todo, recordando a Salvador Dalí que en su biografía, en su autografía, nos habla en el diario de un genio de sus momentos de aprendizaje escolar y primera relación con la pintura y dice que tenía un profesor de pintura y él, por la espalda, con sus compañeros más malvados, decía esto de profesor de pintura, profesor de pintura, qué tonto eras, cuánto tiempo, cuántas revoluciones, cuántas guerras se necesitarían para volver a la gente a la suprema verdad reaccionaria de que el rigor es la condición fundamental de toda jerarquía y la restitución es el molde mismo de la forma. En realidad, no hay práctica artística sin etándone, no hay práctica artística sin rigurosidad. Y ese aprendizaje en el rigor es un aprendizaje en el rigor que no tiene que ver nada con la espontaneidad o con las prácticas espontaneístas. Es algo que lo podemos apreciar a través de toda la historia del arte, hasta desde las vidas de Vasari, hasta de las vidas de Vasari, a la forma en la que se inició en la pintura y en el dibujo el propio Pablo Picasso de la mano de su padre o a la forma en la que se adiestró en la pintura Salvador Dalí, que advirtió ya contra una especie de acceso a la modernidad en un proceso de abstracción que no conoce la concreción de las reglas que suponen el trabajo del diseño, el trabajo del dibujo. Como dijo Leonardo da Vinci, el dibujo es cosa mental y esa cosa mental es que toda decisión artística parte de un proceso reflexivo y parte de un proceso conceptual. No es que sea un arte conceptual, pero tiene necesariamente que surgir de un proceso extraordinariamente reflexivo, como lo es el del propio Salvador Dalí, que aunque a veces trate de confundirnos con sus humoradas, constantemente está sometiéndose a las reglas del dibujo e incluso del dibujo y de la pintura de carácter canónico. El libro que os mostré antes, del Maestro Ignorante, nos habla del carácter atontador del viejo maestro que llena al alumno de conocimientos indigestos y que no es que sea un ser maléfico, sino que en realidad utiliza la enseñanza para garantizar su poder. Y para legitimar el orden social. Y él habla de un maestro atontador que es más eficaz cuanto es más sabio, más educado y tiene lo que llama él más buena fe. Podríamos entender que el arte funciona como una especie de indicador o como un sistema de detección de los cambios que ocurren en la sensibilidad humana. Es decir, el interés concreto que yo tengo por el arte y que tiene Rancière o que tiene, por ejemplo, teóricos de la estética como Theodor Adorno o como Herbert Marcuse, la llamada teoría crítica de la sociedad, es la concepción de que el arte es un sismograma de los procesos sociales. Es decir, que el arte no es meramente un proceso esteticista, es decir, no se dedica uno al arte porque quiera decorar, ornamentar su vida o entrar meramente en un proceso expresivo romántico, sino que el arte detecta los temblores de tierra. Es decir, el arte lo que nos ofrece es una perspectiva fenomenológica, sintomatológica de lo que está ocurriendo. Y el arte es en realidad un laboratorio de activación política. Es decir, el arte es una forma de representar, de dar cuenta, de representar, aunque sea imprecisamente, no todavía una forma perfectamente configurada argumentalmente o lógicamente o filosóficamente, aquello que está sucediendo en cada momento de la sociedad. Y también podríamos entender que hoy la preocupación principal que parece que tuviera el arte, bueno, después de todas las mutaciones que tuvo el arte entre final del siglo XX y comienzo del siglo XXI, es ofrecer una suerte de nueva aproximación a la realidad. Es decir, que después de todo el proceso abstracto, pop, minimalista, postminimalista, conceptual, todo el proceso de la llamada desmaterialización del arte, lo que el arte intentó, particularmente en la transición, como digo, del siglo XX al siglo XXI, es ofrecer formas diferentes de comprensión de la realidad. No la realidad a la manera del hiperrealismo naturalista académico, sino la realidad como fragmentos de realidad. Es decir, que nos muestren exactamente lo que acontece en nuestro momento. No deja de ser significativo que la preocupación por la realidad, lo que algunos han llamado el retorno de lo real, por ejemplo, el teórico americano Hal Foster, que lo hace de la mano de las teorías lacanianas, de la diferencia entre lo simbólico, lo imaginario y lo real. Lo real no es la realidad, lo real es das Ding, la cosa. Es decir, la cosa en lo que tiene de dimensión angustiante que no puede ser simbolizada ni reducida imaginariamente. Y, como digo, ese retorno a los reales contemporáneo de la irrupción, como forma mediática fundamental del presente del reality show. Es decir, el retorno a los reales en las prácticas artísticas tiene que ver con el imperio mediático contemporáneo del reality show, que nos parece a todos una basura, pero que, sin embargo, configura perfectamente la mentalidad que tenemos. Esta imagen es de la película El proyecto de la bruja de Blair, que nos presenta como si fuera real, algo que en realidad es ficcional, pero que afecta a la propia condición del sujeto, y que en realidad impone el rasgo más distintivo de la realidad, que es la imposición de la política del miedo. Es decir, la imposición de la política del miedo. Y, sin duda, la temática contemporánea es el control de la sociedad por medio de la generación de miedo y angustia. Es decir, nos encontramos actualmente en la declaración del estado de excepción. Es decir, que esto es algo tematizado ya por Carl Smith, ¿no? En los tiempos de la dictadura, su famosa teoría de dictadura en el ascenso del Tercer Reich. Hemos, los contemporáneos, nosotros, lo sepáis o no, estáis sometidos a dos estados de excepción. Uno es el Patriot Act, el Acta Patriótica, que se declaró en septiembre del 2001, la suspensión de los derechos civiles y legales en los Estados Unidos y su sustracción con respecto a la legalidad internacional, de lo cual es testimonio que Guantánamo sigue abierto. Y el otro es el proceso contemporáneo del estado de excepción, como estado de excepción del estado con respecto a sí mismo. Añadido a eso, la financiarización de los sistemas políticos contemporáneos. Es decir, la introducción de la prima de riesgo y de los índices de gasto dentro de la Constitución, en el caso español y el de, por ejemplo, Grecia, también supone el control excepcional de la legislación que afecta a nuestro mundo. Esto hace que tengamos que comprender que nuestra realidad, la realidad contemporánea, no es que sea apocalíptica, es que desde una perspectiva maoísta, yo no soy maoísta, pero me aproximo un poco, es una época turbulenta y, por tanto, apasionante, pero lo que no permite es ser un, digamos, un lolailo, un tontela. Es decir, es una época para estar atento a los acontecimientos, para saber que el mundo está en llamas, es decir, que el mundo está ardiendo. Y ese mundo que está ardiendo es un mundo en el que tenemos que evitar la idea de que la representación realista que se produce en el arte sería algo así como el hiperrealismo, que es lo que, por ejemplo, se vende en este país, de la mano de la mitificación de Antonio López, por ejemplo, ¿no? Es decir, Antonio López parecería como el paradigma del realismo, cuando en realidad es un reaccionario, bueno, en realidad es un actor. Yo he sido muy amigo de él y todavía, a pesar de que considero que es un bluff todo lo que hace, sin embargo, nos llevamos muy bien, incluso me pidió que saliera en la película El sol del membrillo. Todos los que sepan pintar en esta sala, si alguno, alguna vez ha intentado pintar, sabe que se puede pintar bien, mal o regular, pero no como dice Antonio López que se pinta, porque ni siquiera él pinta tan mal, ni hace esas chorradas que hace en la película, que son un simulacro de una adaptación de la pintura al proceso decadente y degradante de la propia realidad. Hace, como sabéis, López ha hecho unos performance, aunque no se define como performance, bastante singulares, que es que él hace que la realidad se adapte a su pintura y no su pintura a la realidad, de forma tal que, por ejemplo, quitaron la raqueta que había en la confluencia de la calle Gran Vía y Alcalá en Madrid, quitaron la raqueta de división del tráfico. Y él lleva 40 años pintando allí una vista de la Gran Vía. Entonces, hubo una especie de momento de rabia y de arrebato de López que pidió que le volvieran a colocar la raqueta en la división del tráfico y el alcalde del memo de Gallardón puso la raqueta porque no podían dejar que Antonio López no pudiera pintar 40 años más hasta el infinito y más allá el cuadro en cuestión. También, por ejemplo, pintar desde hace años la Puerta del Sol y allí hay un anuncio gigante, que lo veréis cuando sale la pedroche, de Tío Pepe, que es un... Pues ese anuncio lleva años dando vueltas, dando vueltas en la plaza. No se está quieto, es una cosa mística o mágica, pero es enorme, gigante, y da vueltas por la plaza, lo van cambiando de sitio en función de los intereses económicos de cada edificio y del propio anunciante. Y es una cosa, además, como emblema del casticismo hispano, como el Toro de Osborne. Y entonces, en un momento dado, él volvió a la Puerta del Sol y dijo que habían movido el anuncio de Tío Pepe y que había que ponerlo, por lo menos en verano, él sale a pintar solamente tres horas y media una vez al año, en agosto, el anuncio, que se lo pusieran en ese momento donde él lo tiene en el cuadro, para que no se le desconfigurara el cuadro. Da igual que él no diera una pincelada en el trozo del anuncio, él necesitaba que estuviera allí el anuncio. Y entonces, una de las escenas mejores fue en el año 2011, en agosto del 2011, conectaron en directo el telediario con la Puerta del Sol. Pensé que era porque estaban todavía los indignados, que seguían allí, ¿no? Y, sin embargo, el que salió en la primera noticia era Antonio López en la Puerta del Sol. Eran las tres de la tarde, ¿no?, el telediario de la primera. Y dije, ole tú, con ese calor mesetario, ¿no?, en la Puerta del Sol, con los pinceles en la mano y la paleta, con el cuadro allí tensado, con esas alpargatas que se ponen, ¿no?, con ese look, ¿verdad?, de la mancha. Y entonces estaba allí con el pincel chorreando la pintura descompuesta y la presentadora se acercó, así muy lentamente, para no molestar al genio, y dijo en voz baja, estamos aquí contemplando al pintor Antonio López, que está pintando un cuadro. Lleva 37 años, su le motif, bueno, esto no lo dijo en francés, pero lo añado yo para darle más internacionalidad. Lleva 37 años aquí pintando el cuadro López, ¿no? Y entonces, estamos esperando a ver si declara algo. Y el otro en su empecinamiento, ¿no?, con el pincel chorreando pintura, porque en realidad no podía dar ninguna pincelada, porque yo estaba ya seco, a un nivel de sequedad, digamos, de pintura mojama, o sea, era difícil que aquello cobra la vida. Y en ese momento llegó una señora muy impulsiva, que vendía del Corte Inglés, y entró allí por medio de la cámara, le dio la mano, le dio la mano a Antonio López, López como que sobresaltó, le dio la mano, y le dijo a la presidenta, señora, señora, usted que ha dado la mano al artista, ¿qué ha sentido? Y dijo aquella, nunca pensé que le daría la mano a Velázquez. Bueno, esta sensación de era Velázquez, pues es el caos del arte contemporáneo, ¿no? Debieron decir allí, a la manera de Velázquez, no, ni Velázquez ni nada, era Antonio López haciendo un puro simulacro y vendiendo esa idea de que pintar es representar la realidad tal y como la vemos, cuando en realidad la realidad no la vemos de ninguna manera, sino filtrada a través de nuestras propias concepciones ideológicas. No cabe duda que hoy también adaptarse a la realidad es tener una concepción, podríamos decir, neopicaresca. Neopicaresca en el sentido de la grandeza que ofreció la picaresca española como modelo de comportamiento, ¿no? Donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Es decir, esta idea de adaptarse, y en realidad se puede decir que uno de los grandes ismos del arte contemporáneo es el oportunismo, es decir, es tratar de... Pero no en sentido negativo, sino ser fundamentalmente oportunista. Y si por un lado hay que ser, digamos, neopícaro, también hay que entender que la realidad es algo ideológicamente esquivo y difícil de representar. Pensemos en una imagen tan tremenda y tan maravillosa para reflexionar sobre ella a fondo, que es la imagen del no limetangere, nada me toca, ¿no? Jesucristo ha resucitado. Los apóstoles tienen enormes dudas, ¿no? De hecho, bueno, las dudas les llevan a curar o a tener esas dudas que les llevan a dudar de que no sea otra cosa que uno más de los profetas y en ningún caso el Mesías, ¿no? Solamente María Magdalena confía en que se trata de Jesucristo y que va a transubstanciarse y se va a producir la resurrección que está prometida veterotestamentaria, ¿no? Entonces ella acude al sepulcro, ve que está abierto, cree que han profanado la tumba, y solamente ve un jardinero que está cuidando las flores en torno a la tumba. Tarda mucho en reconocer que el jardinero no es otro que Jesucristo, pero Jesucristo ya en la forma del cuerpo glorioso, es decir, del cuerpo resucitado. Intenta en ese momento tocarle, y es una imagen, yo creo que, fundamental de la historia del arte, que es tratar de tocar el cuerpo del deseo, es semejante al origen de la pintura como la describe Plinio en la Historia Naturalis, ¿no? Que dice que el origen de la pintura es dibujar la sombra del amado en el muro, que asocia al origen de la pintura con la melancolía y con la experiencia dolorosa del amor que va camino de la muerte. Y en este caso, María Magdalena, como veis, está intentando tocar el cuerpo del resucitado, el resucitado le esquiva, esquiva sus manos. Ella dirige la mano, en todas las versiones que hay del Noli Metangere, son crudísimas, porque tira la mano a las partes, es decir, como que quiere agarrar, quiere pillar cacho, como diciendo, vamos a ver, ha resucitado, como decía el performer Juan Hidalgo, por sus miembros los reconoceréis, ¿no? Es decir, como diciendo, vamos a... Entonces ella va, como veis, esa mano hacia el... Y él se retira para que nada le toque. Esta dimensión de que nada te toca es también saber qué es lo que nos toca a nosotros en relación con lo contemporáneo. Es decir, qué tipo de realidad, qué tipo de corporalidad, qué tipo de deseo, es el deseo que atraviesa lo contemporáneo. Es un deseo que a veces es el deseo de no estar sometidos a la presión de los medios, como en este vídeo de Lisa Antila, en el que esta mujer encerrada en un cuarto tira todos los dispositivos tecnológicos que tiene, porque esos dispositivos tecnológicos le impiden propiamente disfrutar o tener una relación articulada con lo que sucede en su vida. También a veces pensamos que la forma de relacionarnos con el mundo es adoptar una actitud nomádica, una actitud de viaje, ¿no? Y nosotros nos consideramos hoy una sociedad viajera, una sociedad entregada al nomadismo cultural, incluso sometida a eso que llaman algunos el síndrome de Ulises, ¿no? Bueno, esto de los síndromes es bastante curioso, porque los síndromes, tanto los psicoanalíticos como los post-psicoanalíticos, son inversos a los griegos, ¿no? Edipo no tenía el complejo de Edipo, no se quería casar con su... ni acostar con su madre, ni matar a su padre, al contrario, quería evitarlo. Antígona no tiene el complejo de Antígona. Diógenes no tiene el síndrome de Diógenes, o sea, el síndrome de Diógenes es acumular basura en tu casa. Diógenes no lo podía hacer porque no tenía ni casa, vivía en la calle, era un homeless, por tanto, difícilmente iba a acumular basura. El síndrome de Ulises es esa idea de que estamos sometidos al imperativo del viaje, pero esto es absurdo, porque el viaje nuestro es el turismo, que es ir a un sitio donde sabemos ya lo que vamos a ver y tenemos el todo incluido. Ulises no está haciendo un viaje turístico, Ulises quiere volver a Ítaca porque quiere completar su ruptura de las leyes de la hospitalidad. Ulises no es un héroe civilizatorio, Ulises es el origen de la tradición que marca al aliado de Lisea, que nos dice, canta o diosa la cólera del peli de Aquiles, canta del héroe el extravío. El extravío nuestro es el de la vivencia del desarraigo y el arte contemporáneo, el arte moderno y el contemporáneo son experiencias de desarraigo, son experiencias de desarraigo como las encontramos en Rambaud, como las encontramos en Baudelaire, como las encontramos en Rilke, como las encontramos en Vicente Huidobro, como las encontramos en Henry's Heine, como las encontramos en Malarmé, es decir, el arte se despliega siempre en una lengua extraña, en una lengua extranjera, aquel que maneje un recurso y crea que habla en una lengua natal se entregará inevitablemente al manierismo, se entregará a un arte estofado, a un arte sin intensidad. Dice Helderlin en la segunda versión del mimosine, un signo somos y casi hemos perdido el lenguaje en el país natal. El motivo del Sprach, Los Iskais, de la pérdida del lenguaje en el país natal, es el motivo del arte, es decir, sentir que tu propia existencia es extranjera, como en Aipaul, cuando habla del desarraigo, cuando te sientes extraño en todas partes, es decir, cuando en ninguna parte te encuentras en casa. Y esa especie de horror domiciliario, esa sensación de que ninguna patria es la patria, es la experiencia de dónde estamos y sobre todo qué es estar aquí. Esta es una obra de la artista americana Martha Roslar, se acaba de publicar un libro suyo, se acaba de traducir, que se llama Clase Cultural, es un libro excelente, y es un libro que trata sobre qué es vivir aquí y sobre todo de la relación del arte con las problemáticas de la vivienda y con las problemáticas de la arquitectura. Sin duda, qué es la ciudad, qué es vivir aquí y qué supone vivir aquí, incluso cómo se habita un museo, cómo se habita un espacio educativo, cómo se habita nuestra propia casa, cuáles son las transmaterialidades de los espacios en los que nos encontramos, son temáticas cruciales. Por cierto, un asunto bastante tratado en esta universidad, aquí en Alicante, aunque a veces vivimos en sistemas de falta de conexión, porque la Universidad de Alicante es una de las que más ha estudiado el tema de las cosmopolíticas transmateriales en arquitectura, es decir, lo ha trabajado de la mano de Torres Nadal, que se acaba de jubilar, pero también de Izaz Cunchinchilla, y sobre todo de Andrés Jaque, que es profesor invitado desde hace años aquí de arquitectura, que lo es en Columbia University y es uno de los arquitectos más importantes jóvenes del mundo, ganador del premio Keisler y también ganador del proyecto del premio del MoMA para arquitectura sostenible sobre la pérdida de agua en el mundo, sobre el hecho de que dentro de 15 años prácticamente el 58% de la gente en el mundo no tendrá acceso a agua que no esté contaminada, que son de esas temáticas que también nos las pasamos por alto. Acaba de hacerse de inaugurarse una exposición que se llama Políticas Transmateriales de Andrés Jaque en Tabacalera en Madrid, que es una exposición que nos habla de cómo también la arquitectura se redefine en la situación de precariedad profesional contemporánea en relación con el arte contemporáneo y cómo trata de buscar domesticidades diferentes como él hizo en su proyecto Desobedientes del Ikea. Bueno, porque Ikea evidentemente vende un modelo de conducta. El 98% de los que salen en la revista de Ikea son blancos. El 95% tienen menos de 30 años de edad. La mayor parte de ellos no son ni hipsters ni artis, pero están recién casados y ella está casi siempre embarazada. En un 62% de las ocasiones ya está embarazada. No se les ve en la revista. Bueno, no sé si seguís Ikea a la revista que es de lo mejor que hay. En la película de David Fischer el Fight Club, el Club de la Lucha, se dice antes ojeábamos revistas porno, hoy nos entretenemos con el catálogo de Ikea. El catálogo de Ikea es un modelo politológico, es un modelo ideológico. Si tú vas a Ikea pues es como una experiencia de inmersión total. Es decir, primero hay un momento de invitación a la cleptomanía que es como que te puedes llevar mogollón de lapiceros. Son pequeños y no sirven para nada. Pero tú entras allí y haces así y ya he robado y encima los suecos estos tíos me han dejado robar. Pero luego ya tienes que montarte todas esas escenografías sucesivas que te van presentando modelos de vida pero finalmente te vas a encontrar en el mueble con la llave de Ayek. Como el anuncio actual de la casa aristocrática que se encuentra con la llave de Ayek de haber montado el mueble. ¿Quién ha metido aquí un mueble de Ikea? Es decir, ya no el minimalismo al alcance de todos los bolsillos sino ya Ikea como sistema de habitación en el orden pseudoaristocrático. Estamos entrando en esa nueva modulación. Pero sin duda desobedecer a Ikea es desobedecer a ese patronaje de pseudoecologicidad de pseudoecología sostenible pero también de conversión de todos a los sistemas de espectacularización del bricolaje. Como sabéis a mí el término de este bricolaje me gusta mucho porque cada vez que uno pone la tele solamente hay programas de bricolaje vascos. Son como Pachi, Andoni y Mirenchu o Maidén y son siempre como vascos que dan bricoconsejos como inquietante. Nunca sale un andaluz dando bricoconsejos y siempre como unos vascos que marmorizan columnas hacen porches no sé qué. Bueno, por alguna razón lo harán solo los vascos y no lo hacen los demás. Pero esta especie de mundo bricoconsejo es un mundo contemporáneo que también tiene que ver con la gentrificación con los fenómenos de gentrificación porque como sabemos estamos sometidos en todas partes a la gentrificación galopante y cómo se van modificando los espacios en los que vivimos por las modas y las tendencias que tienden siempre a lo que llamamos un chic cutre porque hay un momento cutre chic o total cutre chic que también es otra posibilidad como sería la gentrificación de lavapiés. Cuando todo el mundo va a los extranjeros a lavapiés y dice oh, it's so nice es increíble es wonderful bueno, pero es vomitivo han dejado que la mugre crezca hasta un nivel casi egipcio y dice es maravilloso bueno, maravilloso para que lo veas tú pero tú no veas aquí resbalarse por todas estas vomiteras ver toda esta basura todos estos restaurantes indios todas estas mesas inclinadas que se caen las cervezas es lo más incómodo que hay en medio de eso el arte y nuestro propio comportamiento es que nos metemos en las lógicas ikikimori en estos encierros deseados como sabéis el ikikimori es esta tendencia de jóvenes japoneses que no solo ya son japoneses porque eso es extendido por todo el mundo que se encierran y solamente están conectados 24 horas 7 días a la semana full time es decir que solamente no quieren salir de las habitaciones es una epidemia en Japón ha afectado también a la situación de los jóvenes porque nosotros vosotros como profesores del primer frente de la batalla porque vosotros estáis ahí en primera línea de playa tratando con gente que hay que hacer más una labor de doma porque el problema es que están hormonalmente desordenados pero en realidad es tratar de que no se maten entre ellos es la única función que hay en la escuela en esos niveles pero en esa primera línea de playa también hay que entender que estos niños están sometidos a las lógicas y kikimori a su manera pero que no pueden vivir sin esa pulsionalidad de la conexión total habría que pensar que el país actualmente que tiene más suicidios del mundo es el que tiene más conectividad a saber Corea del Sur es decir que el país Samsung es el que tiene más suicidios y sobre todo se habla de cómo gran parte de su insatisfacción es que desearían más conectividad es decir que da igual qué conectividad tengas que quieres tener más inputs que quieres estar viviendo como yo dije en un libro a golpe de like hoy estamos en la época de la política tuitera como sabemos Trump se levanta y hace política con tweets entonces para él hacer políticas a mí me encanta eso que hace cuando llegó al gobierno y hacía esas sesiones que nos ayudaban a día que es de firmar entonces sacaba un cartapacio la firma han visto que es igual que la armadura de Juego de Tronos es decir que hay una relación entre su firma de dientes de tiburón y Juego de Tronos hacía una firma así gigante la enseñaba y decía el muro está hecho como tipo winter is coming el muro está hecho entonces decía este tío es un tarao pero es una especie de performatividad si lo he firmado es que está hecho si he lanzado 50 caracteres un twitter está hecho es la política actual porque vivimos solamente con los twitters que se lanzan unos a otros hasta Rajoy tiene twitters es decir que todo el mundo es capaz de lanzar twitters y de entrar en esas lógicas absolutamente absurdas bueno yendo rápido estamos en la época del superflat del pop este oriental del superflat otaku donde las obras quieren ser una mezcla de manga, anime de cultura del cómic de cultura juvenil también un intento contemporáneo de lo que llamaríamos re-territorializar identitariamente el presente donde hemos asistido al colapso de las propias empresas punto com y desde el año 2000 hasta la calle de las Torres Gemelas se ha visto como el panorama mundial ha estado marcado por estos procesos de desterritorialización pero también de lenguajes técnicos y sobre todo de nuevas experiencias visuales o de experiencias visuales que nos han marcado y constituyen digamos el panorama contemporáneo contemporáneo crucial también en un momento en el que la imaginación contemporánea es muy oscura o proféticamente muy oscura esta es una imagen de la en mi opinión y la de otros mejor serie de televisión de los últimos tiempos que es Black Mirror que es una serie corta y esta es una de los capítulos de la primera temporada nos presenta Black Mirror es como un catálogo distópico del mundo en el que vivimos y en el que viviremos mañana es una representación del mundo en el que vivimos el primer capítulo de Black Mirror es alucinante secuestran a la princesa de Inglaterra para que el primer ministro fornique con una cerda y si no lo hace la asesinarán eso que estamos viendo como una especie de secuestro un acto terrorista en realidad es la obra de un artista contemporáneo en realidad es una especie de parodia de los Young British Artists de las acciones de los jóvenes artistas británicos en este caso se trata de un capítulo en el que viven todos en bicicletas y van pedaleando generando energía con su bicicleta y viven en unos cubículos totalmente llenos de pantallas de animación o de animación de anime y de dibujos animados y de animación 3D y si consiguen la cantidad de puntos suficientes pueden ir a un programa de karaoke que es el destino también contemporáneo la voz American Idol etcétera etcétera o si no hacer un programa porno esto que está ahí prefigurado en el capítulo de la primera temporada de Black Mirror acaba de suceder ya es decir si uno va a la plaza de Callao en Madrid Samsung acaba de instalar un espacio una cabina gigantesca a la manera de Black Mirror y si consigues pedalear a la velocidad que te marcan te regalan un teléfono Samsung y ves allí a la gente matándose a sudar pedaleando como este como loco no consigue nadie el teléfono y cuando ven llegar a uno que tiene pinta de ciclista se lo impiden porque yo dije un día yo le pego mucho a la bicicleta aunque no lo parezca para adelgazar y todo esto y fui un día y me fui con la calzona de ciclista y me dijeron perdón no es para profesionales porque si no va allí yo que sé Indurain o va o va un ciclista y saca monta una tienda de teléfonos porque cada día se levanta 10 o 12 esta idea de vamos a meternos como en lo que sería la política del hámster estamos en la política del hámster esto se me acaba de ocurrir a veces se pueden hablar porque se me ocurren cosas la política del hámster en una rueda girando no generamos nada pero la gente está muy contenta porque seguimos ahí dando vueltecitas como el hámster y es divertido hasta de ver es como el apocalipsis que no cesa este apocalipsis se mantiene como un apocalipsis incesante en el que en realidad la situación contemporánea es clara es la situación de la precarización estamos en un momento de precarización absoluta de precarización económica pero también de precarización ideológica de precarización estética de precarización educativa tiene que ver indudablemente con lo que se llama la hiperrealidad de los valores flotantes la crisis de todo sistema de estabilidad financiera también los trastornos históricos tú que eres profesor de historia verdad todo lo que fue el debate desde el 89 con el texto de Fukuyama sobre el fin de la historia y el último hombre es decir el debate que se hace con la caída del muro de Berlín pero también lo que será digamos la sustitución del patrón oro ya en los años 70 es decir que los debates contemporáneos tienen que ver con la dificultad de encontrar cualquier sistema de referencia pero al mismo tiempo con la certeza de que el arte tiene una capacidad nootrópica es decir que el arte tiene una capacidad de animarnos como si fuera una suerte de fármaco o también un sistema de un cierto impacto ideológico en un momento en el que se está hablando continuamente del potencial de la creatividad porque estamos en la época en la que como dice Franco Bifo Berardi el valor distintivo de la sociedad es ser creativo pero que esta es una teoría como sabemos no es una teoría digamos radical cultural o contracultural sino que en realidad es el eje ideológico central del neoliberalismo uno de los libros más importantes en esta línea es el de Richard Florida sobre los sujetos creativos y también su marketing de las ciudades creativas hoy en día todo lo que fue la experiencia contracultural y artística de los 60 y los 70 se ha convertido en la ideología del neoliberalismo que te pide que seas creativo flexible y asumas la precarización y también asumas esa flexibilización como una flexibilización nomádica uno de los textos que más se cita hoy es el fragmento de las máquinas de los Grundrisse de Carlos Marx sobre el general intellect que es la idea marxista de que finalmente había un general intellect que no sería necesariamente el proletariado sino lo que llamaríamos el capitalismo cognitivo el cognitariado que modificaría las condiciones de la sociedad esta es una creencia ciberutópica pero propia de los hiperconectados es decir que habría una sociedad de los hipercreativos de los creativos de los creativos que tendría por modelo Silicon Valley o el famoso anuncio de Jobs Think Different Piensa Diferente si uno vuelve a ver los anuncios de Jobs desde el anuncio de 1984 lanzando el mazo contra la pantalla del gran hermano pero también el Think Different o cuando salen ahora de esta línea de teléfono que es ONO que sale uno de los colegas de Steve Jobs y sale el gordito y dice me llamo no sé qué becario y todo jajaja aplaudiendo pero este tío ¿por qué no le han fusilado? o sea becario pero perdón este destino es el peor de todos podría haber dicho me llamo no sé cuántos esclavo esclavo cognitivo o pseudo cognitivo es decir cómo pretender hoy nos sitúan en una especie de experiencia de aprendizaje continuo que lo llaman empoderamiento y emprendizaje o actitud de creatividad emprendizadora que en realidad es como tratar de capitalizar la creatividad pero en una forma neurototalitarista es decir es neurototalitaria lo único que quiere es conseguir un rendimiento pero no para que se transformen las cosas sino para que sigan siendo igual o sencillamente para que vayan a peor bueno el comité invisible dice que todas las razones para hacer una revolución esta frase me interesa esta es la más importante de las que traje en el powerpoint todas las razones para hacer una revolución están ahí no falta ninguna el naufragio de la política la arrogancia de los poderosos el reino de lo falso la vulgaridad de los ricos los cataclismos de la industria la miseria galopante la explotación desnuda el apocalipsis ecológico no se nos priva de nada ni siquiera de estar informados de ellos esto es el presente esto lo hacen los del comité invisible en relación con la situación en Francia en su libro ahora acaba de ser traducido acaba de ser recién publicado en pepitas de calabaza pero este libro nos habla de la situación que tenemos hoy estamos al corriente de lo que está sucediendo sabemos que la única necesidad sería la transformadora y sin embargo no se transforma nada porque estamos sometidos al régimen de control policial a ese régimen en el que en realidad lo único que se nos hace es que mantengamos la normalidad todas las demandas han sido anuladas y estamos en realidad hechizados por el naufragio esta es una pieza del artista Cacho Alexis Leiva cubano que ganó la Viena de La Habana con esta pieza que se llama La Regata que aludía a los famosos balseros cubanos la famosa crisis de los balseros cubanos son un montón de barquitas como apuntando hacia Miami y nos hablan de la necesidad de escapar y nosotros estamos también hechizados por el naufragio en realidad la invención de Occidente en el romanticismo fue convertirnos en espectadores de naufragios es decir espectadores de un naufragio que siempre el naufragio de los otros y nosotros tenemos hoy los sistemas de comunicación contemporáneos que son narcótico adictivos para contemplar naufragios ya no como un gran turno porque la experiencia de los viajeros melancólicos que se curaban de la melancolía viajando pero no a cualquier sitio sino al gran mundo italiano a Roma a Nápoles cruzando los volcanes pensemos en Guete Camino de Italia que deja el gran viaje para convertirse en vulcanólogo pensemos en Sterne que lo que hacían era ir hasta Nápoles y asistir a un naufragio regresando les daban un souvenir el souvenir italiano ojalá fueran los viajes todavía así eran las vistas de Piranesi es decir las carche de Piranesi por eso los viajeros melancólicos que son principalmente británicos tienen llenas las casas británicas de las colecciones de las vistas de la ciudad del campo di Marzio y de las carche y de varias invenciones de Batista Piranesi que nos presentan ese mundo en descomposición regresando en las costas franco-británicas había unos hoteles que se llamaban hoteles de los inválidos donde se colocaban quitaban los faros y los sistemas de señalización de las zonas más peligrosas de la costa para esperar a contemplar un naufragio si eras rico riquísimo aristócrata pues te tirabas ahí una semana y finalmente te avisaban los mayordomos que parece que viene un barco a ver si naufraga y ese momento en el que naufragaban pues se recitaban los famosos pasajes de Lucrecio del derreno natura que dulce es contemplar como los otros naufrajan mientras nosotros estamos en los templos del saber es decir les vemos naufragar pero vemos naufragar al mundo y hoy somos nosotros los espectadores del naufragio total del mundo decía Benjamin que en la época de Homero los dioses nos tenían envidia esto es verdad basta leerla y día de la odisea los dioses nos tienen envidia por una razón porque somos efímeros es decir la belleza que tenemos frente a los dioses es que somos efáimeros los efímeros la descripción de los hombres somos los que nos columpiamos en la cresta de una ola como si los dioses en la época homérica nos vieran a hacer windsurf ¿no? como diciendo mira que cómodos están saben que van a morir son mortales pero en su dimensión efímera hasta tienen la soberbia y la arrogancia de desafiar al cielo aunque el cielo esté cerrado como nos demuestra Eurípides y Esquilo pero dice Benjamin nuestra época no es una época en la que los dioses nos tienen envidia sino que tenemos un espectáculo de primera magnitud que ya no es heroico ni divino que es la destrucción del mundo es decir nosotros disfrutamos con la destrucción porque el capitalismo no es un sistema constructivo es destructivo no lo digo yo lo dice Schumpeter el economista el mecanismo principal de la acumulación del capital y del despliegue del capitalismo es la destrucción creativa y esa destrucción creativa tiene un gran modelo en el arte porque el arte tiene mucho de destrucción creativa es decir eso lo podemos encontrar por supuesto en el siglo XX de la mano del antiarte de la mano del Dada esta idea también la querría remarcar que es la idea de que en nuestra época es muy difícil hacer parodia porque en realidad la época se ha convertido en ultrasatírica es una imagen como sabéis de South Park pero hoy en realidad hacer burla de la realidad no está fácil porque la realidad se burla de sí misma estás viendo las cosas y en realidad todas ellas son entre cómicas o directamente patéticas con lo cual adoptar una actitud cómica puede ser parte del cinismo en un momento en el que la historia es una historia posapocalíptica pero también una historia de bribones ¿por qué no ver hoy y estudiar o a veces analizar con los alumnos una película tan impresionante como es el proceso de Orson Welles este es el proceso de Orson Welles sobre la novela de Frank Kafka interpretada por el actor que hace Psicosis de Alfred Hitchcock y esta dimensión de la película es una impresionante lección de arquitectura pero sobre todo es una lección de qué es el sistema jurídico estás condenado antes de ser juzgado en realidad ya sabes cuál es la culpa y estás únicamente buscando la redención tratando de conocer el mecanismo burocrático bueno esta reflexión impresionante que hace Kafka y Welles sobre la burocracia es absolutamente contemporánea porque el presente está marcado por dos realidades el endeudamiento del mundo es decir el estar atrapados por las deudas esto lo señala David Greiber el antropólogo anarquista en su libro Deuda que está publicado en Ariel 700 páginas y también como ha mostrado en su libro la utopía de las normas que estamos atrapados en la burocracia podemos decir que nos dedicamos a la creación a la teoría a la reflexión a lo que sea en realidad nos dedicamos a la burocracia somos sujetos sometidos a un régimen de control burocrático con lo cual lo único que hacemos es papeleo y esto lo sabemos los profesores de todos los niveles de enseñanza pero al nivel ya universitario más tremendo todavía porque ya no se trata de que investigues o no investigues sino que hagas solamente papeleo hacer que se hace y esto ocupa actualmente la universidad neoliberal más del 50% del tiempo y todos estos sistemas de indexación de acreditación de habilitación de verificación son modos de evitar aquello que abriría nuevos horizontes de trabajo es algo tan tremendo como que ayer estaba en el Reina Sofía y una chica que se declaró activista chilena que había participado en grupos alternativos en Casa Ocupa y dijo le preguntó o nos preguntó otra persona a mí ¿cómo puedo yo conseguir que lo que publico se indexe? y dije chavala ahorcate o sea lamento decírtelo pero cómprate una soga de buena calidad y ahorcate pero cuanto antes mejor o sea si eres un activista o una Ocupa crees que estás contra el sistema y la siguiente palabra es indexado ya sé en qué estás ocupada es decir eres parte del sistema eres cómplice del sistema a unos niveles absolutamente pasmosos y sin duda el proceso de Kafka nos habla de cómo se fue configurando la subjetividad de esta manera el hombre ya no está encerrado solamente en las sociedades disciplinarias sino que está endeudado en las sociedades de control y este hombre endeudado en las sociedades de control es un hombre que está al mismo tiempo animado a la performatividad porque hay que ser performativos si no eres performativo es que eres un cutre entonces hay que ser performativo otra cosa es que seas bastante torpe performativamente pero todos tienen que hacer ahí su performance incomparable además también con la importancia que ha tenido tristemente el modelo Abramovich esta es Marina Abramovich en su primera época con Ulay pero desde que hizo estos performances hasta que hizo The Artist is Present el artista está presente y ha llovido mucho ahora la principal discípula de Abramovich es Lady Gaga y el método Abramovich por Lady Gaga es realmente para llorar pero esta especie de dimensión hay que ser performativos es decir no se trata tanto de hacer algo articulado de pensar de reflexionar de criticar un poco de performatividad hay que quitarse el cinturón bajarse los pantalones tocarse un poco los huevos en público ya la gente sale ¿qué tal la conferencia? era un poco performer el conferenciante y hasta un tanto esceno pero bien parece que estaba en línea con lo que se hace hoy no vaya a ser que llegue un tipo ahí se siente lea unos folios nos pegue una lección académica y al final nos quedemos atorados porque lo que nos interesa son las anécdotas las excentricidades el protagonista del presente es el mafioso de Pulp Fiction ¿no? interpretado ¿verdad? por John Travolta este como sabéis es el metagif ¿no? es el hipergif cuando uno no sabe qué gif colgar cuelga el de ese momento en el que está dudando ¿verdad? en la casa de de Uma Truman y está ahí con la gabardina y no sabe si irse o si quedarse ¿no? sabe que si se queda se va a liar la cosa pero si se marcha pues no va a haber morbo y por tanto podría haber pillado algo ¿no? tiene en la gabardina unas dosis de droga que va a provocar la sobredosis de la otra protagonista pero esta especie de indecisión que no sabe si entra o sale he hecho la maldad de colocar por detrás el performance de Ulay y de Marina Abramovic cuando se colocaron el que hice una puerta en pelotas muy estrecho y para entrar había que rozarse con uno o con otro ¿no? entonces como vemos se está entrando hay un tipo que parece Woody Allen y se está rozando entonces la decisión de bueno me pongo cara a la mujer o de culo al varón es una decisión ontológica porque dice a ver si me voy a quedar atascado para los restos aquí y entonces si me voy a quedar atascado me voy a poner la posición mía porque ahí no hay equidistancia ninguna hay que ponerse de perfil sí pero hay que entrar como se pueda rozando pero hay que tratar de adentrarse hacia adentro en medio de esta dimensión anecdótica que es la dimensión también de nuestro de nuestro tiempo ¿no? también con una voluntad de singularización porque hay que ser singulares ¿no? hay que ser únicos hay que ser inequívocamente diferentes de los demás este es un momento de The Artist is Present en el que Marina Abramovic apareció un tipo vestido como iba ella y le sentó fatal como diciendo mira, oye, perdona el artista soy yo es la artista también por una razón porque se decía que estaba en el mismo plano de realidad la artista y el espectador convertido en parte del performance es mentira hay que ser detallista porque ella tiene un cojín en la espalda y en el culete y los demás van a palo seco porque cuando te diga un artista vamos a hacer algo horizontal en el mismo plano de realidad sí, pero habla alguien arriba y alguien abajo y alguien que tendrá un cojín en el culo y otro no es decir, que hay siempre pequeños detalles que nos hablan de la singularización que ella diría dirían, es que ha estado más tiempo sentada no, es que estaba cómoda porque era en realidad la artista y tenía la autoridad como también tiene una botellita de agua iba a pasar ella sed mientras estaba sentada el otro como si se quiere quitar ahí toda la vida para morir de absoluta inanición también tenemos que entender que hoy la dimensión del arte tiene que ver mucho y de la educación con el neoconductismo es decir, estamos en un momento de absoluto neoconductismo donde se nos lleva continuamente hacia el terreno que se quiere también que se nos está intentando salvar en función de nuestro interés pero también tenemos que reaccionar este es un grupo de performance andaluz que lo que hicieron fue entrar en sucursales bancarias en plena crisis económica y se pusieron a cantar y a bailar flamenco y coplas satíricas contra los bancos dentro de las sucursales está la red llena de sus acciones pero es muy bueno porque entran en vez de pedir dinero a pedir un préstamo entran y les llaman de todo ladrones pero cantan y bailan dentro de la sala y por lo menos es una forma de aunque te han estropeado tu vida y te han desahuciado por lo menos de momento tú le das la matraca aquí tenemos también otro banco bailando haciendo un moving una movida conjunta tratando digamos de presentarse de una manera diferente también un momento en el que la deriva actual es claramente una deriva cínica los comportamientos son característicamente cínicos el arte contemporáneo tiene mucho de private joke de chiste privado y como sucede por ejemplo en el arte chino pasan por encima de Tiananmen y de lo que fueron las revoluciones estudiantiles también a finales de los años 80 para presentar una sociedad que se ríe pero que en realidad se ríe de nada bueno quería hoy y voy a ir terminando en mostraros que la pluralidad de problemas no todos que trata el arte contemporáneo pero sobre todo que es un arte que tiene que ver con una cierta lógica de la iniciación es decir que hay patrones y formas de comportamiento del arte contemporáneo que nos obligarían a entender en la clave conceptual pero también educativa cómo se constituyó y cuáles son los orígenes de esto que llamamos arte contemporáneo se ha publicado este mismo año un libro que saldrá ahora de Nathalie Heineck que se llama El paradigma del arte contemporáneo es un libro muy importante que se publicó en Francia hace 7 lo acaba de publicar la editorial Casimiro y lo que subraya sobre todo es que el arte contemporáneo comenzó en los años 60 concretamente en 1964 o por lo menos una fecha que la tenemos que considerar importante que fue el triunfo de Robert Rauschenberg que estamos viendo aquí en la Bienal de Venecia el momento en el que Rauschenberg gana con una de sus Combin Paintings la Bienal de Venecia se entra en un paradigma que ya no es el del modernismo el de la pintura moderna en el sentido de Greenberg el de la pintura heroica sino el de la introducción de las temáticas pop de las temáticas de la cultura de masa dentro del ámbito de la pintura y va a ser ese momento pop marcado por la pareja de Rauschenberg Jasper Jones pero más adelante evidentemente por Andy Warhol crucial en la constitución del sujeto de la modernidad o del espacio estético de la contemporaneidad con lo que tiene también de gran ironía sobre los símbolos patrióticos como lo encontramos en Jones en sus banderas y también en Rauschenberg pero también en torno al propio proceso de la cultura y esa especie de bricolaje o de supercolaje o de ese proceso serigráfico que es tan importante en Rauschenberg y es tan importante en Warhol es decir cómo van a resistirse a la mano al arte gestual al arte expresionista gestual en beneficio de una combinación de imágenes o de una especie de collage diferente montado en el ámbito de la contemporaneidad evidentemente el gran icono de la modernidad pero de la persistencia en la contemporaneidad es el urinario de Marcel Duchamp del que cumplimos este año 100 años es decir que llevamos 100 años de Duchampitis es una enfermedad para la que no haya un cura pero desde el momento en el que Marcel Duchamp mandó firmado por R. Muth el urinario a la exposición al Salón de los Independientes en Nueva York causó un enorme escándalo y revuelo que él mismo propició pero sigue siendo el objeto del siglo sigue siendo el objeto del siglo que plantea esa perplejidad cada vez que uno a los alumnos que empiezan la carrera o no la han visto nunca les dice la obra más importante del siglo XX es un urinario colocado en un pedestal dicen what the fuck como diciendo pero que me estás contando o sea esto lo he visto mucho en los váteres pero resulta que esto está encima de un pedestal lo importante no es el objeto en sí mismo este ready made aunque es previo digamos al despliegue de los ready made sino que lo importante es que el arte es el contexto es decir que lo importante no es el objeto lo importante es el pedestal lo importante es el frame y esta idea de que lo importante es el marco es decisivo porque también para la educación lo importante son los marcos cognitivos y los mapas cognitivos que tenemos y los ejercicios de plena conciencia de la pedestalización es decir los enmarcados es decir cómo hacemos el enmarcado yo preparo ahora para febrero el número de revista occidente sobre el marco sobre el famoso ensayo sobre el marco de Ortega y Gasset cuando él dice que su famosa teoría yo soy yo y mis circunstancias es yo soy alguien enmarcado en un contexto histórico epocal concreto es decir yo recuerdo una visita que me enseñó mucho con mi suegro al Prado que no ha habido nunca es un hombre que se había dedicado al campo y entonces pues le dije vamos a darnos un paseo y estábamos dando un paseo pues por el paseo de recoletos y le dije seguimos caminando y digo y si entramos al Prado y dijo pues no he entrado nunca y entonces entró y se maravilló y me decía vaya trabajo vaya cosa espectacular esto es tremendo va Fernando esto es que es para llorar esto es lo mejor que he visto en mi vida y le dije joder que cosa reveladora como una epifanía veo que te encanta la pintura y dijo no los marcos los marcos son cojonudos o sea se había dedicado un tiempo que no sabía a la enmarcación de carpintería metálica había hecho carpintería metálica y había hecho también marcos de madera e ingletes y entonces él entró y vio aquellos marcos de oro esos pedazos marcos y dijo vaya curro que hay aquí metido entonces me di cuenta que yo nunca había visto ni los marcos es decir que yo no me había dado cuenta de esos marcos pero esos marcos son la realidad de la pintura es decir es lo que está enmarcado porque nosotros todo esto que vemos aquí pues porque porque tiene este pedazo de cartela es verdad que es más grande casi que la obra porque si no diría uno pero que coño están aquí colgando en la pared es decir es de llorar todo ¿no? pero entonces salvo que te dice no míralo que es un cuadro y está hasta enmarcado ah pues mira si está enmarcado será bueno ¿no? porque si me lo encuentro por ahí por un arroyo por lo mismo lo echo al fuego y me caliento un poco y hago una crema de lo que tengo en medio de eso es decir es el sistema de pedestalización el que constituye la obra de arte contemporánea también como digo en las últimas imágenes quería sacar el dibujo borrado de Robert Rauschenberg le pidió un dibujo al gran artista del periodo anterior Willem de Kooning le pidió el dibujo y se lo borró y con su permiso le borró y lo que tenemos es este papel que dice Roderick Drauving dibujo borrado Robert Rauschenberg Willem de Kooning borrar el gesto del anterior bueno en realidad también es fundamental para nosotros porque tenemos que intentar saber qué relación tenemos con la historia que es un tema que parece que no le interesa a nadie ¿no? qué relación tenemos con la historia para no considerarnos meramente epigónicos a mí el texto que más me marcó en mi formación es la segunda consideración intempestiva de Federico Nietzsche que se titula sobre el provecho y inconveniente de la historia para la vida él dice que hay tres formas de la historia monumental crítica y anticuaria nos dedicamos únicamente a custodiar los monumentos del pasado y estamos enfermos de historiografía enfermos de historia y esa historia lo que hace es que no se pueda producir ningún acontecimiento histórico no se puede hacer nada nuevo bajo el sol somos enanos a lomos de gigantes somos los epígonos los últimos hombres y esta conciencia es primero irónica y se puede transformar en cínica cuando no en suicida como sucede por ejemplo en el fin de siglo en Viena que son los grandes procesos culturales pero que conduce como en Hoffmaster en la carta de Lorchandos conduce al suicidio o como conduce también en la propia música de Gustav Mahler o en la forma de dirección de Bruno Walter es decir que podríamos ver ese reduccionismo que conduce al silencio en el momento de la alta cultura austriaca de la transición del siglo XIX al siglo XX que genera esa viena de Wittgenstein que también se conduce hacia el silencio como sabemos el tractatus pero también la viena freudiana y también la viena logicista y también la viena historicista y la viena economicista de Von Mises y de la escuela austriaca y ese fenómeno digamos de reducción de anulación nos obliga a nosotros a colocarnos en una posición dice Nietzsche suprahistórica y las potencias suprahistóricas son el arte el olvido y la religión yo dejo siempre de lado la religión por razones obvias y también creo que el olvido tiene una enorme potencia pero creo que el arte es una potencia suprahistórica que nos obliga a colocarnos en una posición no necesariamente epigónica en la que tenemos que colocarnos no solamente bajo el signo más lento que es el planeta de la melancolía sino también una posición que tiene algo de insubordinación o por lo menos de desafío como el del joven artista Rauschenberg que iba a borrar a ese maestro que tenía por delante la época solamente para que lo veamos la época de los años 60 fue una época de reducción de vacío los artistas del grupo Gutai rompiendo el espacio de la pintura East Klein presentando una galería vacía la sensación de que ya no hay nada que ver pero esa sensación de que ya no hay nada que ver es una sensación también contemporánea Martin Crüitt ganó el premio Tarnar con esta obra que se llama Lights on, lights off luces encendidas luces apagadas una sala solamente que se apaga y se enciende la luz cada cierto momento ¿qué es lo que estamos viendo en el arte contemporáneo? por un lado se asistió al devenir reflexivo al devenir filosófico del arte esto es algo que lo dijo ya Joseph Kosuth en Art After Philosophy o Arthur Danto en Después del Arte el Inde de la Historia pero sobre todo la idea de que la filosofía no tiene fin porque cada vez que uno vuelve por ejemplo a esta cosa tremenda va al Vaticano yo estaba el lunes en Roma y bueno tuve la experiencia maravillosa de estar en Roma y iba a preparar la exposición mía de Picasso a empezar a trabajar en el montaje y me dijo los que la montaban ¿te apetece que vayamos a recoger los cuadros de Archimboldo? y dije sí digo es que están llegando del Kunsi Stories y Museo de Viena entonces estuve abriendo las cajas sacando los cuadros de Archimboldo y esa cosa de tener ahí como de repente esas obras maestras en las manos hay un momento en el que dice y si me llevo una que tal para casa pero bueno en ese momento me tranquilice y entonces me dijo mira hay una cosa aquí estábamos en el museo Barbarini hay una cosa aquí que te va a llamar la atención voy a llamar a un amigo entonces aparece un tipo así con un aspecto muy raro con gafas de sol y me dijo es un hombre de confianza cuesta un uomo que a la que a y tú te la chita y dije oh me suena y entonces dijo vamos para adentro entonces abrió la puerta de la Fundación Barbarini entró en una sala encendió la sala plak la fornarina de Rafael entramos en otra sala pac Caravallo fuimos entrando en otra sala y la encendía y le dije espera un momento hay una cámara oculta porque esta es la escena de la gran velecha ¿verdad? del Sorrentino en la que sale uno y se presenta este el hombre que tiene la llave de toda la ciudad y como sabéis entra por la Piazza Navona y aparece en la Fundación Barbarini enciende la luz y están jugando unas señoras a la carta delante de la fornarina no es una casa privada es el museo de la colección Barbarini y dijo no, no digo esto es una broma que me has hecho el amigo mío me la había preparado para que estuviera yo con una gran veleza es siempre bueno pensar que eres Jeff Gambardella como una especie de dandy decadente que lo soy pero en cierta medida que vas avanzando entonces me dijo ahora vas a ver algo que no has visto nunca y entramos en una sala y encendió y se encontraba el ballet el telón del ballet Parade del telón del ballet Parade 1917 hace 100 años el telón de Picasso que pinta para Sati enorme veintitantos metros por 18 cosa brutal con los techos verdad barrocos por encima compraros un billete este fin de semana vale 80 euros a Roma cogeros el tranvía y solamente para ir a la Fundación Barbarini para ver ese telón enorme que está colocado allí donde el barroco y la vanguardia se mezclan y además retrocedes por la sala y ves la fornarina con lo cual te vuelves para casa con el síndrome de Stendhal que no te recuperas en cuatro años es decir que tienes materia para darle vuelta pero también si vas al Vaticano todo el mundo va en el Vaticano como loco a ver la Sixtina incluso te ponen ahí esa marca le quedan tres horas para llegar a la Sixtina y hay displays que te van explicando lo que vas a ver y pasas de largo por la estancia de la asignatura donde está Rafael que ya ni se entra y está ahí la Escuela de Atenas esta es una versión de Luis Barba de la Escuela de Atenas fabuloso Platón el mundo de las ideas Aristóteles el mundo de la experiencia el mundo científico Demócrito Epicuro todos los filósofos colocados en esa escalera y en medio de la escalera un tipo tumbado ese tipo es Diógenes el Cínico que interrumpe tanto el avance de los idealistas cuanto el de los empiristas la posición del arte es siempre estar ahí como Diógenes el Cínico en la escalera tratando de impedir que se despliegue tanto el trascendentalismo como el puro devenir racional científico bueno el momento actual es el de qué es esto del arte en un momento en el que el privilegio máximo es el del marco y sobre todo en medio de los órdenes contemporáneos a qué le llamamos contemporáneo voy a dejarlo con esta imagen del arte contemporáneo como paradigma para plantear por lo menos queda mucho material aquí dos libros fundamentales uno es el libro de Rémi Clignette la estructura de las revoluciones artísticas y el otro es más importante porque el de la izquierda según miramos es el que es fundamental el de la derecha que es el libro de Thomas S. Kuhn la estructura de las revoluciones científicas no es un libro de arte pero sí sirve para el arte también y sirve para bueno para en realidad cualquier disciplina del conocimiento lo que nos enseña Kuhn en este libro histórico es un libro ya que tiene muchos años encima está publicado en el fondo de cultura económica la traducción es que la ciencia funciona de acuerdo a paradigmas y que funciona de acuerdo a ciencia normal y que repite casos y que repitiendo casos trabaja en forma de laboratorio tendríamos que decir que él lo aplica a las ciencias experimentales a las ciencias presuntamente exactas pero en realidad todas las disciplinas funcionan paradigmáticamente lo que pasa es que ni siquiera nos preocupamos por los paradigmas que manejamos ni siquiera analizamos cuál es la constitución paradigmática de nuestro momento necesitamos saber cuáles son nuestros paradigmas ideológicos filosóficos artísticos pedagógicos escolares museísticos curatoriales politológicos de todo tipo para saber exactamente lo que sucede y allí dice Thomas Kuhn en algo que ha sido muy revisado por Feyerabend y por Lakatos por montones de teóricos de la ciencia es que se produce un cambio científico cuando sucede lo que él llama ciencia revolucionaria en vez de resolverse el caso como siempre se hace el puzzle que es lo que se resuelve en la enseñanza paradigmática de laboratorio alguien lo resuelve de forma equivocada la mayor parte de los descubrimientos científicos son accidentales son casos accidentales de laboratorio mal resueltos o que se introduce una interferencia no deseada y que obliga a revisar completamente el paradigma yo que tan solo quiero sugeriros que el arte contemporáneo hizo que se cambiara completamente o prácticamente completamente el paradigma que teníamos como arte histórico tradicional como arte decimonónico y como arte moderno o de vanguardia todavía ahora se habla de arte de vanguardia pero en realidad no tenemos ninguna vanguardia tenemos en realidad una retaguardia la vanguardia la propuso San Simón en sus textos de sociología cuando San Simón dijo que la vanguardia es un término militar la tropa de choque la primera tropa que trata de romper el carácter estático del enemigo y esa vanguardia ya no existe más porque estamos en el momento en el que el mecanismo principal de la vanguardia que era la ruptura con la tradición la frase de Marinetti un automóvil a toda velocidad es más bello que la victoria de Samotracia es hoy tradición de la ruptura es decir hoy la vanguardia es academia es académica la vanguardia está museificada pero también la pos vanguardia está academizada y Dushan es el mañerismo de la academia de lo moderno y de lo contemporáneo por lo tanto tenemos que estar abiertos a la emergencia de situaciones revolucionarias o mínimamente revolucionarias o que planteen una mínima posibilidad transformadora esto es lo que quería contar es mucho más largo pero gracias por atenderme se me olvidaba que traje tres libros y que los he traído para mostrarlos que son tres libros digamos dado que por lo que me hubiese gustado estar en todo el congreso lo siento mucho pero tenía clase hoy en la universidad en Madrid y tenía alguna reunión justo antes de comer en el museo por tanto no he podido venir solamente he podido escuchar un momento la intervención o fragmentos de las intervenciones previas muy aceleradamente pero el tema educativo a mí es un tema que me interesó siempre considerablemente por una razón porque habiendo trabajado en tantas exposiciones en tantos museos y en tantos lugares del mundo pues siempre que llegaba a un museo pues lo que más me sorprendía era que no había nadie o casi nadie o estaban invisibilizados los trabajadores del programa pedagógico o de la sección educativa del museo entonces yo muchas veces llegaba y preguntaba y decía pues me gustaría conocer a los de la sección pedagógica y era todo como un momento de pánico en el museo y me decía bueno qué tal si nos vamos a comer o vamos a tomar una copa o me dicen tenemos aquí cocaína o sea había siempre como algo para que no me dispersara y entonces cuando en una de las ocasiones invitándome el MoMA para que fuera como advisor curator curator asesor me dijeron en qué departamento quieres estar era una pregunta retórica porque indudablemente si te invita quieres estar en el departamento de exposiciones quieres estar en el departamento de exposiciones y habitualmente quieres estar con el departamento de exposiciones con el chief curator que es el que hace las exposiciones de arte contemporáneo entonces de hecho el que me lo preguntaba era el director y tenía al lado a Robert Storr que era el chief curator de pintura de exposiciones temporales y entonces le dije mira pues me gustaría irme al departamento de educación y se partieron la caja reír jajajaj como diciendo este tío es un cachondo y me dijeron venga pues entonces te vas con Robert Storr al departamento de exposiciones y me dije no no quiero conocer a los de educación y entonces se les cambió la cara se enfaban como dijeron bueno perdona te hemos invitado para que vengas a asesorarnos no vas a quien vas a asesorar dije es que quiero conocer a esta gente que hace y entonces me fui al departamento de educación y fue una experiencia reveladora porque conocí a una de las personas que más me ha enseñado bueno a mí la persona que más me ha enseñado arte contemporáneo fue un artista y en este sentido yo todo lo que sé de arte contemporáneo lo aprendí de la mano de dos artistas uno Octavio Paz que fue mi director de tesis que era sobre él y claro tener de maestro a Octavio Paz pues es un privilegio pero también es una anomalía porque ese tipo de figuras de ese peso desaparecieron como también María Zambrano con la que tuve mucha relación o José Ángel Valente o Tiorán etcétera etcétera eso es un mundo que ya no existe más no lo veo con nostalgia porque creo que lo de ahora es mucho más interesante seguramente que ese mundo de los mandarines culturales pero lo que más me enseñó fue el artista Nacho Criado al que conocí porque había visto el libro de Simón Marchand del arte objetual arte del concepto que es un libro crucial es un libro crucial de análisis de la transición de los años 50 a los años 70 y el libro termina con obras de Nacho Criado y lo cuento muchas veces pero es que no lo puedo dejar de contar por lo que me enseñó entonces estábamos en el Círculo de las Artes con el artista Mitsuo Miura que es muy amigo y vi que se dirigía a otra y le dijo Nacho ¿qué tal si tomamos una caña? y le dije ¿tú quién eres? y dice soy Nacho Criado y le dije hombre yo te quería conocer yo era muy joven profesor pedante que lo sigo siendo pero joven en aquella época y entonces le dije charlar contigo y dijo hombre pues qué bien yo he oído hablar de ti pero te interesa el arte contemporáneo y le dije sí creo que soy profesor de arte contemporáneo entre otras cosas y me dijo pues ¿por qué no hablamos de ello? y entonces en la esquina de calle Alcalá con Marqués de Casarriera que es la esquina del Círculo de las Artes a las 8 de la tarde me empezó a hablar de una serie de artistas me quedé frío tengo que decirlo porque no conocía a ninguno de los artistas que nombró no me sonaban de nada él empezó a describir las obras de esos artistas muy minuciosamente y fue hablando continuamente de proyectos de arte contemporáneo de los que yo no tenía ni idea no había oído hablar nunca habló, habló, habló y entonces yo estaba fascinado por la cantidad de referencias y el conocimiento enciclopédico que tenía del arte contemporáneo que le conectaba arquitectura literatura procesos poéticos filosóficos artísticos plásticos de todo tipo y de repente vi que como a Rambo no sentía las piernas me dolían y vi que amanecía y miré el reloj y dije y eran las 8 de la mañana y le dije tío has hablado de las 8 de la tarde a las 8 de la mañana impresionante y le dije mis respetos le di la mano y me fui llegué a casa me dijo mi mujer ¿de dónde vienes? y le dije de un puticlub porque es la única forma la única forma porque no va a decir me he encontrado con un artista que me ha hablado tal no entonces me dijo anda dúchate y acuéstate me acosté y entonces me llamó me levantó y me dijo oye te llama un tipo un tal Nacho Criado a eso de las 3 que quiera hablar contigo y digo joder entonces cogí el teléfono y me dijo oye me ha encantado hablar contigo y le dije perdón a mí me gusta hablar como veis dije perdón no he dicho ni pío y dice no me ha encantado hablar contigo y dice digo bien bien oye una cosa no he podido dormir tenemos que irnos a vivir juntos le dije le dije yo no mira tenemos que irnos ya a vivir juntos le dije no perdón que yo estoy casado y me dijo él yo también y dijo pero vamos a vivir juntos y dije que no tío que es que me has dado una brasa que me he quedado doblado encima no entendía de qué artistas hablabas porque era muy interesante todo pero no pillaba bola dijo no no tenemos que irnos a vivir juntos y le dije yo por enredar bueno pero busquemos una casa que no sea en Madrid y dijo si ya la he reservado en Cazorla dije yo en Cazorla pero dije y de Madrid a Cazorla nunca he ido a Cazorla dije que coño habrá en Cazorla y entonces le dije a mi mujer digo oye mira no te lo vas a creer pero me voy a ir a Cazorla entonces claro vienes a esas horas y te vas a Cazorla y dije ya te digo cuando vuelvo que no sé me tiré tres meses con él en Cazorla seguido entonces nos alquilamos unas bicis de montaña aprendimos a montar en bicis de montaña nos damos unos paseos bestiales y estuvo hablando tres meses yo le grabé las conversaciones a los tres meses todavía de cuando en cuando las escucho son en casette es lo más lo central que yo escuché es decir porque pude asistir al despliegue de la forma de pensar de este artista a otros artistas que he ido conociendo a lo largo del tiempo como Bruce Naumann como Janis Kunelis como Mario Merch le habían conocido y le tenían como una luminaria le tenían como una referencia de alguien que tenía el discurso en la cabeza y que tenía la capacidad de transmitirlo y para mí eso fue crucial y también fue crucial el encuentro con esta persona del departamento de educación del MoMA que se llama Amelia Arenas porque cuando entré pues me dijo eres el primero que viene de la historia de los advisor curator internacionales nunca vino ninguno nadie llega aquí y era como un cubículo y entonces le dije entonces me empezó a hablar del curriculum of visual thinking del currículo de desarrollo visual que se ha aplicado en algunos lugares del mundo que lo desarrolló ella y luego nos nombraron coordinadores de museos de México de EFE de la Ciudad de México y llegamos y entonces dijo ella Fernando lo que tenemos que hacer es estudiar una cartela y yo le dije adelante con los faroles chavala y cogió una cartela hizo un informe de lo que decía una cartela de lo que explicaba una cartela de un museo y ese informe sirvió para modificar la organización de los museos en el Distrito Federal porque al final cuando uno va a un museo a los niños que le hacemos leer las cartelas y las cartelas que dicen habitualmente sin título técnica mixta dimensiones variables o sea imposible y lo copian copian los títulos en el cuaderno y se llevan sin título técnica mixta dimensiones variables que algo no tenga título las dimensiones sean variables porque hay una cosa dimensiones variables tendrá algunas dadas coño o es que ese eréctil crece y se encoge cambia de tamaño en función del calor o del frío y esta sensación dijo hay que intentar explicar algo y aprendí con ella con lo que se dice muchísimo evidentemente la situación de los proyectos didácticos en los museos es precaria penosa o inexistente no voy a hablarlo porque vosotros perteneceréis seguramente muchos al gremio aunque se habla desde hace mucho tiempo de ese giro educativo o educacional en el arte contemporáneo salió un libro que se llama Education que lo publicó el Documents of Contemporary Art el MIT el Museo el Centro Tecnológico de Massachusetts y es una colección que ha hecho con la Whitechapel Gallery y que es una colección realmente muy importante para quien interese el arte contemporáneo porque son volúmenes que van tratando temas y tienen textos canónicos contemporáneos todos ellos de artistas de teóricos de filósofos de ideólogos sobre la cuestión han sacado el volumen appropriation apropiación chistes artísticos belleza cambio cinemático color diseño cotidianidad fallo gótico pintura etcétera el educacional nos habla de todas las transformaciones educativas que hay hoy en el museo el otro libro que traigo conmigo es un catálogo del Reina porque en el Reina cuando llegó Borja Villel hizo que desapareciera el gabinete pedagógico y lo sustituyó por uno de programas públicos entonces esa idea de programas públicos amparándose en el maestro ignorante frente a pedagogía pedagogía en el sentido de y perdón de esa pedagogía que en el museo se suele hacer que es pedagogía infantil o solo para los niños entonces que es un kindergarten es decir que se lleva tiene un programa pedagógico y dice es que hacemos cosas con los niños y van y pintan y le sacan un cuadro de Picasso y pintan a la media de Picasso de Miró eso con perdón eso es para tirar bombas allí y entonces eso chapao porque evidentemente eso no es el público ni es un programa pedagógico es un programa para que los padres tomen cañas a la puerta del museo y los niños estén ahí estabulados pintando como picasines o haciendo mirós eso es una auténtica aberración entonces ellos han hecho o hemos hecho en el Reina pero principalmente lo han impulsado a ellos una serie de exposiciones sobre la cuestión de lo educativo o del giro educacional y este es el catálogo que se llama Un saber realmente útil sobre qué es el arte útil qué tipo de saber útil tiene el arte tiene un montón de obras de artistas que trabajan sobre lo educativo prácticas artísticas no prácticas de psicólogos ni de pedagogos sino lo que hacen los artistas cuando hacen proyectos educativos y también pedagogías radicales o lo que se llaman hoy esas pedagogías radicales o transductores o traducciones de pedagogías radicales hay aquí un texto bueno que se cita con mucha frecuencia que es un texto de Luis Kamitzer que se titula pensar en torno al arte y a través de él y esa idea de pensar que el arte es una forma de pensamiento y cómo se piensa a través del arte es uno de los textos más importantes de las prácticas pedagógico-artísticas contemporáneas y last but not least el libro que acaba de salir del que estoy muy distante pero acaba de salir y lo he leído y creo que tiene algo que aportar que es el libro de María Acaso y Clara Mejías Art Thinking el título en inglés pero el contenido en castellano se titula ¿Cómo el arte puede transformar la educación? bueno es el libro de una de las más inspiradoras y motivadoras de las educadoras del arte contemporáneo muy inspirada en Kamitzer evidentemente también en los programas de documenta y también en los programas de las pedagogías radicales ella tiene un colectivo que se llama Pedagogías Invisibles pero también está muy inspirada en la filósofa María Garcés Marina Garcés y en los temas de Marina Garcés sobre la ilustración pedagogía y enseñanza contemporánea y todo este tema del art thinking de ella que es profesora en la Facultad de Bellas Artes de Pedagogía que ser profesora de Pedagogía en la Facultad de Bellas Artes es también un rol muy marginal y muy incomprendido pues lo que hace es tratar de ver qué supone trabajar desde esos fenómenos para gente que hace bellas artes y que no quiere ser necesariamente artista sino que quiere tener una actitud educativa en un momento en el que la presencia de la historia del arte como sabemos en la enseñanza media es inexistente en los planes de estudio está barrido está borrado no hay enseñanza de historia del arte lo curioso es que la gente todavía se matricula en carreras de historia del arte si es una optativa de una rama de una optativa a la que no llega nadie es decir eso ha ido desapareciendo pero dentro de eso las pedagogías artísticas en la enseñanza son marginales o como he ido aquí gratuitas o voluntaristas de gente que por la enorme voluntad y con más moral que el alcoiano una concesión alcoi que yo también mi familia como bien sabe Tony resulta que descubrí que venía de alcoi con lo cual algo tengo que ver con esta zona pues resulta que es como que vas a tirar penaltis de tacón entonces vas de gratis pero lo que aquí nos dice es como hay una dinámica de pensamiento hasta de epistemología y de articulación del conocimiento en pedagogías que son transversales que son choir que tratan de buscar configuraciones diferentes de la subjetividad es un libro que yo os recomiendo es un libro con el que yo estoy en desacuerdo en casi todo es decir que lo he leído y en muchos momentos estuve así por lanzarlo contra la pared pero he seguido al final es un libro que tiene muchísimo material muchísimos ejemplos de artistas está maquetado como un libro también de ejemplos para poder aplicarlos y es un importante trabajo sobre toda esta línea del art thinking del pensamiento artístico que tiene que ver con dinámicas de la propia práctica del arte y supongo que en algún caso a los que estéis metidos en esto a lo mejor os puede interesar perdón por el rollo complementario pero la bibliografía es lo fundamental yo recuerdo me contaba un profesor que estando en Oxford el profesor que les daba clase de renacimiento que era un gran erudito de estos del Barbour Institute se sintió enchaquetado a la manera oxoniense no iba a vestido impecable como van los profesores en aquellos lugares y entonces hizo algo muy anómalo que es que se aflojó la corbata del college entonces los alumnos como dijeron se empieza uno como cuando uno se desabotona este botón que a mí hay mucha gente que viene y me lo quiere quitar yo siempre digo dos cosas uno es un homenaje a David Lynch dos si te desabotonas este botón acabas como un legionario atándote aquí abajo aflamencadamente la camisa con dos nudos es decir es peligroso empiezas así y luego al final se te ve así la pelambrera es decir es mejor ir abrochado hasta aquí para contener la gripe y el catarro y este dice que le vieron como se aflojaba la corbata y como dije no está cambiando su elegancia oxoniense y de repente dijo perdón me debo quitar la chaqueta permítanmelo por favor y se quitó la chaqueta y la depositó en el suelo y entonces se tumbó sobre la chaqueta en el suelo y dijo un momento tengo que escribir algo todavía en el encerado no se podía mover los alumnos del miedo que les daba y escribió en letras mayúsculas lo importante es la bibliografía y lo último que dijo fue por favor llamen a un sacerdote palmó es decir se quedó disecado murió pero esa cosa de un profesor que en el último momento lo de llamen a un sacerdote no es tan interesante pero en el último momento escribió lo importante es la bibliografía y yo lo considero básico es decir ojalá de lo que dije hoy os sirva para para inquietaros algo para mirar algún libro de los que recomendé y sobre todo para seguir perseverantes infatigables insobornables e insurgentes en esta tarea tan rara que es la de querer educar a alguien que es siempre tratar de educarse a uno mismo porque en el fondo la tarea de la educación es kantiana es la tarea de la ilustración ¿no? la ilustración dijo Kant es atrévete a pensar sapere aude atrévete a pensar es liberarse uno de su culpable incapacidad decía Thomas de Quincy si uno tenía tiene 12 años y no ha leído a Platón es culpa de sus padres si tiene 18 y no ha leído Kant es culpa suya hoy esta frase no sirve para nada ¿no? porque claro evidentemente era otra época pero hay hay momentos en que si no hemos leído cosas y no las hemos estudiado es solo culpa nuestra y nuestra labor es fortalecernos nuestra labor es volvernos resistentes y resistentes y rocosos intelectualmente yo ya no lo soy porque pertenezco a una generación ni lista ni decadentista pero aún aprendo aún aprendo es decir la única razón por la que llevo libros en la mochila que pesan mucho y acudo a los sitios y sigo leyendo y bregando en el contexto es porque como el viejito Goya que me enseñó mucho aunque sea con las muletas me gustaría ser lo que era Goya un ilustrado español que quería ser francés porque todo ilustrado español es un ilustrado imposible la ilustración es imposible como decía Carlos Marx en el 18º Brumario en las cortes de Cádiz había ideas sin hechos y en los montes hechos sin ideas esto pasó siempre en España o diletantes liberales o bandoleros montaraces pero juntarlos a los unos a los otros siempre fue tarea imposible bueno parlem que dicen los otros un abrazo un abrazo claro aplausos 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 aplausos